va a tener su soporte allí, entonces van a tomarle la foto a un espacio de su casa, sala, comedor, cocina, baño, alcoba, la que sea, listo, y luego nos van a pasar a hacerlo en 3D, cuando lo hagan en 3D deben tener en cuenta que el trabajo que hagan en 3D debe tener toda la imagen es el 3D y en la esquina va la foto, toda la imagen es 3D y en la esquina va la foto real, la esquina, cuál esquina escuaje es lo de menos, toda la imagen es 3D, en la esquina va la foto real, toda la imagen es el 3D, en la esquina va la foto real, o sea que usted sobre el render que obtenga va a poner la foto en una esquina, listo, recuerden que el render también es una imagen, puede ser JPG o puede ser PNG, ustedes pueden hacer esto de poner una imagen encima de la otra o en una esquinita, lo pueden hacer hasta en Pine si quisieran, pueden utilizar Photoshop, pueden utilizar cualquier editor de imágenes para poner un recorte de la fotografía en la esquina superior del render, ¿listo? Pero lo primero es obtener el render, ¿listo? Que eso lo hacen con la ventana de render de AutoCAD, entonces me voy a ir para la ventana de render de AutoCAD, voy a abrir AutoCAD un momentico, ¿listo? Digamos que ese es el ejercicio que yo acabo de hacer, supongamos que es un ejercicio 3D, ¿listo? Supongamos, vuelvo y repito, supongamos, entonces cuando usted quiera de pronto ver el render, usted simplemente viene aquí y le da click en render, ¿listo? Él le da dos opciones de renderizado, aquí es Sam, Window que es el que genera la ventana que les digo que permite guardar la imagen y Viewport que es el que te dice o el que te permite hacer el render aquí mismo en el área gráfica, ¿listo? Cuando ya vamos a entregar nuestro trabajo no vamos a hacer el render aquí en el área gráfica, no, cuando ya vamos a entregar el trabajo vamos a darle render aquí en la ventana, ¿listo? Y entonces como lo vamos a hacer en la ventana, podemos aumentarle la calidad a lo que más podamos para que el render sea mucho mejor, pero eso solamente una vez, ¿cuántas veces le colocamos la mejor resolución? Una vez, ¿y cuál es esa vez? Pues la última, cuando ya estemos seguros que ya la hemos visto 10.000 veces y que no le encontramos ningún error. Mientras tanto, siempre hacemos el render de la resolución más bajita, ¿listo? Entonces ¿cuál es la ventaja de hacerlo en Window? Que cuando le das render, él te genera una ventana adicional y esa ventana adicional, después de hacer tu renderizado, te permite guardar ese renderizado. Obviamente aquí el resultado no es muy lindo porque pues eso que estoy mostrándoles no es una figura 3D, no tiene luces, no tiene nada, simplemente es como para que se hagan a la idea. ¿Listo? Entonces, después de que ustedes le dan el render, ustedes simplemente vienen aquí al botoncito del diskette, le dan click y escogen qué tipo de imagen quieren guardar ese render. Aquí están los formatos BMP, TGA, TIFF, JPG, PNG. ¿Listo? Qué tipo de imagen quieren guardar ese render y dónde lo quieren guardar. ¿Listo? Cuando estén seguros de qué nombre le van a poner, en qué formato lo van a poner o en qué extensión van a poner la imagen, le dan guardar y él lo que hace es guardarles una imagen, la imagen del renderizado de su trabajo. Eso quiere decir en resumen que ustedes a mí la próxima semana no me van a mostrar un archivo de AutoCAD, no. Básicamente lo que me van a mostrar es una imagen, una imagen de la fotografía en una esquina y una imagen del render en el resto de la hoja. Dime. ¿Se puede aceptar, Aposo, por favor, que le está fallando el internet? Listo. Entonces, después de esa explicación, pues lo que acabamos de hacer es confirmar. Para la próxima semana, ustedes no van a entregar como tal un archivo de AutoCAD, no. Van a entregar básicamente es una imagen renderizada. La imagen renderizada puede ser en JPG, puede ser en PNG. ¿Listo? Puede ser en cualquier formato de imagen. ¿Listo? Y en la esquina debe tener la imagen o la fotografía real del ambiente que intentas hacer. ¿Por qué esa solicitud? ¿Por qué es importante que tenga la foto en la esquina? Porque resulta que en internet hay miles de ambientes 3D. Usted puede coger cualquier ambiente y decirme, profe, mira el que yo hice. Y resuelta que el asunto no es así. Usted debe mostrarme la foto real de donde lo sacó. Si es posible, con el calzoncillo, con el boxer, con la gorra, con la cama sin tender. ¿Listo? Que se vea su foto real y que se vea el ambiente 3D lo más parecido posible. Entonces, ya dando esta explicación, creo que esa sería para ustedes la última nota después de la cocina. Es decir, la cocina fue el ejercicio guiado. Esa es una nota. Y ni siquiera es un ejercicio. Es una nota. La cocina fue un ejercicio guiado, pero es una nota. No es para puntos. ¿Listo? Esa sería una de las dos notas que faltan. Y el otro es el ambiente 3D que usted decide hacer de su casa. Quiero aclarar que solamente es uno. ¿Ok? Bueno, esa era la información. Cualquier inquietud...